¿Qué les parece amigos? Este es su kiosco, bueno, su plaza o su zócalo de aquí de Pegueros Jalisco, como pueden ver. Muy bonito, sobre todo, tiene bonitos parques también, que están muy arregladitos también. Y sobre todo, con paraguas, que no sé qué estén celebrando, pero muy bonito todo el pueblo. Bien amigos, aquí en el kiosco, dice, Jardín 5 de Mayo, inaugurada por el señor, el señor Adolfo López Mateos. Presidente de la República, construido durante la administración del señor Juan Gil Preciado. Pegueros Jalisco, mayo de 1982. ¿Qué les parece? También mis amigos, también tenemos aquí, que aquí este kiosco se encuentra todo alrededor, bien adornado, por puras sombrillas, de diferentes colores. Como pueden ver, muy bonitas y muy hermosas. ¿Qué les parece, mis amigos? Aquí tenemos espaldas del templo, el sagrado corazón de Pegueros Jalisco. Y como pueden ver, su kiosco adornado de las sombrillas, muy hermoso. ¿Cómo la ven, amigos? Bueno amigos, pues en este momento, aquí me encuentro arriba, del kiosco de Pegueros Jalisco. Y podemos ver sus sombrillas de adorno que le pusieron aquí, alrededor del kiosco. ¿Qué les parece, mis amigos? Aquí podemos ver el templo también. ¿Qué les parece, amigos? Todo esto es Pegueros Jalisco. Perúmeros altos de Jalisco. Perúmeros altos de Jalisco.